Antes y después Floricienta, primera temporada Flor Bertotti, nacida el 15 de marzo de 1983 Actualmente con sus 38 años Fotocomparación Juan Gil Navarro, nacido el 15 de agosto de 1973 Actualmente 47 años Fotocomparación Isabel Macedo, nacida el 2 de agosto de 1975 Actualmente 45 años Fotocomparación Benjamín Rojas Nacido el 16 de abril de 1985 Actualmente 35 años Fotocomparación Nicolás Michael Nacido el 18 de abril de 1981 Actualmente 39 años Fotocomparación Paola Sayustro, nacida el 22 de mayo de 1988 Actualmente 32 años Fotocomparación Agustín Sierra, nacido el 23 de septiembre de 1990 Actualmente cuenta con 30 años de edad Fotocomparación Estéfano de Gregorio, nacido el 16 de septiembre de 1994 Actualmente 26 años Fotocomparación Mariana Esposito, nacida el 10 de octubre de 1991 Actualmente 29 años Fotocomparación Fotocomparación Hegni Trailes Nacida el 4 de junio de 1937 Actualmente 83 años Fotocomparación Fotocomparación Nacida el 12 de marzo de 1965 Nacida el 12 de marzo de 1965 Actualmente 55 años Fotocomparación 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 Graciela Estefani Nacida el 12 de mayo de 1963 Actualmente 57 años Fotocomparación 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 Gerardo Chendo Nacido el 26 de junio de 1970 Actualmente 50 años Fotocomparación 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 Esteban Proll Esteban Proll Nacido el 15 de diciembre de 1966 Actualmente cuenta con 54 años de edad Fotocomparación 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 Nacido el 7 de agosto de 1981 Nacida el 7 de agosto de 1981 Actualmente cuenta con 39 años de edad Fotocomparación 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 Diego Chil Nacido el 3 de octubre de 1981 Actualmente cuenta con 39 años Fotocomparación Diego Mesaglio Nacido el 20 de febrero de 1984 Actualmente con 37 años Fotocomparación Micaela Vázquez Nacida el 24 de noviembre de 1986 Actualmente cuenta con 34 años de edad Fotocomparación Mariana Seligman Nacida el 9 de octubre de 1984 Actualmente con 36 años Fotocomparación Mayda Andrenassi Nacida el 1 de junio de 1986 Actualmente con 34 años de edad Fotocomparación Pablo Heredia Nacido el 4 de julio de 1979 Actualmente 41 años Fotocomparación Fotocomparación Nacido el 2 de noviembre de 1982 Actualmente 38 años Fotocomparación Fotocomparación Hiru Saez Nacido el 20 de mayo de 1983 Actualmente 37 años Fotocomparación Laura Ascurra Laura Ascurra Nacida el 19 de febrero de 1981 Actualmente cuenta con 40 años de edad Fotocomparación Fotocomparación Nacida el 20 de septiembre de 1960 Actualmente 60 años Fotocomparación Fotocomparación Zulma Aurora Nacida el 21 de febrero de 1944 Actualmente cuenta con 77 años Fotocomparación Fotocomparación Camila Bordonava Nacida el 4 de septiembre de 1984 Actualmente 36 años Fotocomparación Fotocomparación María Eugenia Suárez María Eugenia Suárez Nacida el 9 de febrero de 1992 Actualmente 30 años de edad Fotocomparación Irene Golzer Nacida el 13 de noviembre de 1979 Actualmente cuenta con 41 años de edad Fotocomparación Jerónimo Rounds Jerónimo Rounds Nacido el 11 de febrero de 1978 Actualmente cuenta con 42 años Fotocomparación Esteban Meloni Esteban Meloni Nacido el 29 de noviembre de 1976 Actualmente cuenta con 44 años Fotocomparación Diego Olivera Nacido el 7 de febrero de 1967 Actualmente cuenta con 53 años de edad Fotocomparación Vero Pelassini Nacida el 6 de marzo de 1976 Actualmente 45 años Fotocomparación Inés Palombo Nacida el 15 de julio de 1985 Actualmente 35 años Fotocomparación Esmeralda Mitre Nacida el 14 de mayo de 1982 Actualmente cuenta con 38 años de edad Fotocomparación Gustavo Bonfigli Nacido en 1967 Actualmente 54 años de edad Fotocomparación Oscar Alberto Grillo Nacido el 26 de marzo de 1944 Actualmente 76 años Fotocomparación Fotocomparación Daniel Midioranza Daniel Midioranza Nacido el 19 de febrero de 1952 Actualmente 69 años Fotocomparación Fotocomparación Carlos Caspar Carlos Caspar Nacido el 19 de enero de 1965 Actualmente 56 años Fotocomparación Fotocomparación Guido Caspar Guido Caspar Nacido el 2 de febrero de 1978 Actualmente 43 años Fotocomparación Fotocomparación Nacido el 30 de octubre de 1965 Nacido el 30 de octubre de 1965 Nacido el 30 de octubre de 1965 Actualmente 55 años Fotocomparación 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 Y por último actores de los que no pude encontrar información pero sí como están actualmente Victoria Aragón Intérprete de Sandra Espinosa Madre de Robertita Adriana Ferrer Intérprete de Violeta Silvia Bacet Intérprete de la directora Domenech Franco Raúl Intérprete de Ramiro Pipa Intérprete de Mads Primo de los Pizzenberg Y hasta aquí el video de hoy Gracias por verlo hasta acá Comenten con el hashtag saludame Y los saludaré en el próximo video Y no olviden suscribirse y darle like para más